¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! mis campanetas que no suenan ya Salmón, ponlon El carbonero si va y orbe y me querro ¡ay! ¡Si mira! El carbon, ponlon el carbonero Toma el salto, dame el dinero Carbón, bombón, el carbón es lo Toma el salto, dame el dinero Carbón, bombón, el carbón es lo Toma el salto, dame el dinero Oye, por razones de la verdad Hay que cantarte al primero Por razones de la verdad Oye, mira lo que quiero Carbón, bombón, el carbón es lo Toma el salto, dame el dinero Preparada la caserita que te trae este carbón Te traigo de la montaña Yo te traigo un poco de pesión Oye, mira tu ventreña Carbón, bombón, el carbón es lo Toma el salto, dame el dinero Ven, 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 ven Ven y compro mi cartón Oye, mira como dice, te lo dice el corazón Carbón, bombón, el carbón es lo Toma el salto, dame el dinero Ya me haga mis sacos Sujétame los bancados Que este carbónero me quede ya cansado Carbón, bombón, bombón, el carbón Oye, como dice ahora mi carbón Carbón, bombón, el carbón Ay, como dice el sector Carbón, bombón, el carbón Yo te traigo mi carbón Carbón, bombón, bombón, el carbón No te demore tantito Carbón, bombón, bombón Oye, mira que me voy Carbón, bombón, bombón Que me voy caminando Carbón, bombón Oh, Dios mío, como dice Carbón, bombón Como dice el sector Carbón, bombón Por eso estoy invitando Carbón, bombón Mira para la canta que se robó Carbón, bombón, bombón Como digo yo Carbón, bombón, bombón Suavecito la agueta Carbón, bombón Suavecito otra vez Ahí Ahora Yo necesito Que toda esa gente linda Me dé una palmada Bien fuerte Vamos Ah, cha, 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 cha Por allá Vamos Eso Ahí Están moriendo A tres kilos Te doy mi saco Están moriendo A tres kilos Te doy mi saco Están moriendo A tres kilos Te doy mi saco A tres kilos Te doy mi saco Y en mi nada más Digo el tío Más que lo que lo regalo Vamos A tres kilos Te doy mi saco Rápida Sin tanta complicación Tú y chico Me lo traigo Vamos A tres kilos Te doy mi saco Mira que la hay Mira que la hay Mira que la hay Mira que la hay Yo te traigo esa fuente Y en mi nada A tres kilos Te doy mi saco Por eso Mira Como viene El otro Por lo Más Mira Como dice Sí Carbonello Tres kilos Te doy mi saco Tres kilos A tres kilos De do Sí Y A tres kilos Vamo A tres kilos De do Que no, a tres kilos De do Te do A tres kilos De do A tres kilos De do Como dice así A tres kilos De do De do De do De 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!